Ok, hoy vamos a tratar un tema importantísimo y evidentemente que en este curso con las cosas son paralelas. Tenemos que ir hacia atrás y hacia adelante una y otra vez. En el fondo ahora vamos a volver a pasar, hablamos de la revolución industrial y estamos en el mismo periodo, pero ahora nos vamos a hacer, vamos a enfocarnos en los personajes y en las ideas del socialismo. Y la próxima semana vamos a retroceder en más porque vamos a tener que ir hacia el siglo XVIII y entrar sobre las ideas del liberalismo y el libre mercado y los utilitaristas, o sea, son todos estos paralelos. Simplemente para efectos de poder presentar cada tema tenemos que separarlos. Y por eso yo en algunas cosas voy a cruzar y nos vamos a topar, pero en otras no voy a profundizar en esas cosas que topamos para poder profundizar la próxima semana. Evidentemente que cuando hablamos de socialismo como término, generalmente nos viene a la mente además un alguien que se está celebrando este año los 200 años de su nacimiento. Un hombre de tremenda importancia porque efectivamente podríamos decir que el mundo es uno antes y después de Marx. Y efectivamente es un hombre que sigue dando que hablar y es más, en el mundo actual incluso económicamente muchos plantean que hay que volver a mirarlo porque tuvo grandes genialidades y también podríamos decir va a ser causa de grandes problemas también que se van a presentar en el mundo. Por lo tanto, evidentemente es un personaje complejo y en mayo estoy segura que Marx en muchas cosas que van a suceder después se revolcó en su tumba varias veces. En nombre de Marx se hicieron muchas cosas que probablemente él no habría tal vez estado plenamente de acuerdo. Entonces vamos a cruzar en su vida pero también vamos a ir tejiendo lo que es las influencias que él va a ir tomando y por eso esta charla hablamos de Owen pero no voy a partir con Owen. Voy a partir literalmente con Marx. Y evidentemente nosotros hicimos en la clase anterior la revolución industrial porque estamos en este periodo. El mundo está cambiando, cambiando radicalmente. Lo que vivió el abuelo de Marx es muy distinto a lo que vivió el padre de Marx a lo que va a vivir Marx. Por lo tanto, ese cambio que ya el padre lo va a ir viendo es frente a lo que Marx va a reaccionar y va a tratar de buscar lo que van a buscar particularmente varios personajes de la historia que es cómo lograr el paraíso terrenal sobre la tierra. Y ese es el gran punto. Entonces, partamos un poco de su biografía y vamos a ir tejiendo la historia desde el personaje. Marx va a nacer en Teberis en esta casa y como pueden ver una familia burguesa, sí, con un buen pasar. Una familia además de antepasado en el fondo de un mundo judío, sus dos abuelos habían sido rabinos, pero un padre que ya para poder insertarse en el mundo alemán había decidido lo que es propio y lo que va a suceder también durante el siglo XIX, cambiarse el nombre, cambiarse en el fondo el apellido para sonar más alemán. Y por lo tanto, sí, hay ascendencia judía, pero su padre se va a hacer luterano y va a bautizar a todos sus hijos luteranos. Por lo tanto, estamos hablando de una familia judía en el proceso de la desguitización. Más adelante vamos a hablar también de los nacionalismos y vamos a referirnos nuevamente a estos puntos. Teberis, una gran ciudad, una ciudad que había sido romana, una ciudad importante, donde el padre además va a ser abogado y va a participar. Un padre intelectual. Y por esto ahora entendemos por qué partimos con las ideas de la ilustración. Un padre intelectual, admirador de las ideas de la ilustración, admirador de Voltaire, y Voltaire es clave. ¿Por qué? Porque Voltaire es el primer gran anticlerical visceral. Y ahí vamos a ver que Marx va a terminar diciendo que la religión es el opudio del pueblo. O sea, en un periodo que además hay cambios intelectuales importantes, pero que el padre ya es parte de esos cambios. Y por lo tanto, vamos a ver que en una Prusia, que además va a ir creciendo, no hablamos todavía de una Alemania. No tenemos Alemania, pero tenemos el reino de Prusia, que se ha ido consolidando. Y además vamos a ver que después de las ideas de la ilustración, que también no solamente las ideas de Voltaire y el anticlericalismo, sino que muy importante, porque de estas aguas se va a alimentar Marx profundamente, las ideas de Rousseau. La Bárbara les habrá dicho en la charla que Rousseau parte, es como podríamos decir, yo siempre digo que el primer comunista es Platón. Y el segundo, porque lo es, es comunista, Platón es comunista, en la República plantea comunidad de bienes, incluso plantea de mujeres y hijos. Fresco, último. Pero después el éste le contesta, antes de Cristo, le dice, el origen de la sociedad es la familia. Porque cuando los hijos son de todos, no son de nadie. Cuando las cosas son de todos, no son de nadie. Yo compartí autos con mi hermano, suficiente para aprender eso en una lección, rápido. Entonces, Rousseau va a ser, podríamos decir, marxista antes de Marx. Porque Rousseau va a plantear que el hombre era bueno, que la sociedad lo corrompe. Y cómo se corrompe el hombre, el hombre en la loma, ¿eh? Corría libre. Yo siempre digo, apópele por las praderas. Hasta que de pronto se desidentarizó. Y empezó a acumular. La propiedad es el origen de todos los males. ¿Por qué? Porque genera la desigualdad. ¿Y cómo solucionamos esto? Todos los hombres entregan su voluntad a una voluntad general y hacen un contrato social. Y entonces emerge un Estado que debe ser grande, porque debe devolver la bondad perdida. Debe redistribuir. Es el concepto. Ese concepto está claro que alimentó a Marx, sin lugar a duda. O sea, el padre era admirador de Voltaire, el padre era admirador de Rousseau, y evidentemente todos eran admiradores de la Revolución Francesa, hasta Napoleón. Porque todos eran pro-Revolución Francesa, hasta Napoleón. Si nosotros pensamos en los poetas románticos ingleses, Worswood, Coet, eran fanáticos de toda la vida de la Revolución, hasta que la Revolución se empiece a desmadrar, y después Napoleón ya no les pareció tan bien. Bien, pensemos también en Beethoven, que escuchaba que era fantástico, hasta que Napoleón en el fondo se acercó a Viena, ahí ya no le pareció tan bien. Goya, otro más. O sea, en el fondo esta era una idea romántica. Obvio, la idea de la Revolución Francesa es una idea romántica, y Rousseau en grandes aspectos es un romántico. Pero Napoleón implicó, de alguna manera, invadir, y es más, gatilló en Alemania un movimiento que muestra este cuadro, que es un cuadro alemán, este cuadro es Caspar Friedrich, y se llama El Caminante sobre el Mar de Nube, y que es sin duda el manifiesto de lo que es el movimiento romántico alemán. Ahí inicia el romanticismo. Y la gran pregunta de Alemania, porque Voltaire decía, Alemania no existe. Y los alemanes se sintieron profundamente. ¿Cómo que Alemania no existe? Bueno, no existía, no había un país que se llamara Alemania. Y es más, pero los alemanes se van a preguntar, bueno, ¿y qué somos? Gerber va a hablar del Fall Geist, del espíritu del pueblo. Y el movimiento romántico alemán es un movimiento nacionalista de buscar qué es lo alemán. Y dentro de ese movimiento, ya en las revoluciones de 1830, los hermanos Grimm, los que escribieron los cuentos, no son cuentistas. Los hermanos Grimm son procesores universitarios que salieron a buscar lo que era el etos alemán. ¿Qué hacía Alemania? No solo escriben los cuentos, no los escriben, recogen los cuentos de la tradición popular, entre ellos Capirucita Roja y todos los cuentos que nosotros conocemos, sino que además hacen el vortabuch. Y no solo el vortabuch, sino que escriben la historia de los reyes de Alemania, en fin, una serie de historias. Los hermanos Grimm son intelectuales. Entonces, ese movimiento nacionalista es gatillado por Napoleón. Porque frente a la pregunta de Voltaire, o más bien a la afirmación de Voltaire, Alemania no existe, viene la pregunta ¿qué somos? Y cuando vienen las invasiones napoleónicas, lo único que les queda claro es que franceses no somos. Y por lo tanto, ¿qué somos? Y nace el concepto de Germania. Germania crece. Y esto mismo va a pasar en Italia. Los italianos también van a decir, franceses no somos. ¿Qué somos? Y va a surgir el resurgimiento, el concepto de la unificación italiana. Entonces, las dos unificaciones de estas naciones que se van a constituir tardíamente, son más nuevas que Chile, van a darse a causa de Napoleón. Entonces, el nacionalismo va a empezar a crecer dentro de Alemania. Esto es paralelo porque se lo vamos a volver a mencionar después. Y va a surgir un movimiento que se va a conocer, que mezcla. Y aquí entendamos, el romanticismo es un movimiento que no es solo literario. No es solamente Schiller y la poesía. Y entendamos que Schiller tampoco es venial, ninguno es venial. Entendamos que es poesía, es política, es nacionalismo, es estético. Y la estética es política. Es básicamente, primeramente política. Es política. Entonces, vamos a ver que dentro de los movimientos va a surgir esta Das Junge Deutschland, el concepto de los jóvenes, la joven Alemania, que va a estar liderado por Heine, digamos, entre otros. Y este movimiento, de alguna forma, lo que empieza a plantear va a empezar a combinarse, no solo con el nacionalismo, sino también con las primeras ideas de corte socialista. La participación del Estado, un Estado que ha crecido. Entendamos que no estamos hablando de una Alemania todavía constituida, por lo tanto, un Estado que debe hacerse fuerte para unificar a Alemania. Necesitamos un Estado más fuerte. Entonces, evidentemente que Das Junge Deutschland va a ser una cosa importante, pero además en el ambiente están todas las ideas antirreligiosas que también van a abrazar. Ojo, que el movimiento romántico tiene las dos aristas. Por una parte, la arista de política que va a atender hacia el socialismo, que va a ser antirreligioso, y la arista que va a reaccionar contra el excesivo racionalismo, y que por lo tanto va a ser incluso excesivamente religioso. Y en ese aspecto va a surgir, entre otras cosas, pensemos en el romanticismo inglés, el neogótico. Y no solo el neogótico, va a surgir movimientos que van a mirar a la Edad Media en todos los aspectos, incluidos los religiosos. Entonces, el periodo victoriano tardío es el momento en que se construyen más iglesias en Inglaterra. O sea, una cosa que un poco es una combinación, no es unitario. Pero el movimiento alemán en particular va a atender a eso. Eso no quiere decir que todos los ingleses fueran, o que todos los románticos fuesen religiosos. El movimiento inglés tiene dos variantes. Lo que se llaman los Light Romantics, entre los que está Coleridge y Walsworth, que efectivamente desde la naturaleza llegan a Dios. Son creyentes. En cambio, los Dark Romantics son ateos. Y dentro de los Dark Romantics nos encontramos a Keats, nos encontramos a Shelley, a Byron, y en esa línea, y entre las dos líneas, a finales del siglo XIX nos encontramos con Oscar Wilde, que son las dos cosas. Porque es más, Oscar Wilde va a polulear toda su vida con la Iglesia Católica, que me convierto, que no me convierto, que me convierto, que no me convierto. Le encantaba el rito católico. Y es más, va a ir a encontrarse con el Papa. Y después que se encuentra con el Papa dice, y estuve a punto de hacerme católico. Y entonces me fui al cementerio, a Católico, en Roma, y me acosté sobre la tumba de Keats. Y se me pasó. Un poco para que hagan, entiendan qué es lo que es este movimiento. Pero Shelley va a ser expulsado de la Universidad de Oxford por escribir las razones para el ateísmo. Y no solo eso, sino que las ideas políticas y económicas, que de alguna manera la opresión política tenía que ver con la explotación económica. La familia Marx incluso se va a cambiar de casa, más cerca de la Puerta Negra, para que vean la presencia romana en Teberis. Y aquí la Puerta Negra es fabulosa. Y efectivamente van a bautizar a sus hijos en la religión luterana. Marx era uno de varios hermanos. Entendamos que en el siglo XIX la familia solían tener varios hijos. Y es más, todavía estamos en una época anterior a los antibióticos. Y por lo tanto no solo tenían varios hijos, sino que veían morir a varios hijos. Y lo más normal en la historia de la humanidad era enterrar a los hijos. Y probablemente a más de uno. De hecho el propio Marx también le va a tocar. Era normal. Es más, cuando hoy día la gente dice no es normal enterrar a un hijo. Yo siempre me quedo callar. Y digo calla, calla, porque no es normal hoy día. Lo más normal en la historia fue hacerlo. Porque el mundo previo a los antibióticos era terrible. A mí me fascina el siglo XIX. Y mis alumnos me dicen, a usted le habría gustado vivir en el siglo XIX. No, digo yo, por ningún motivo. A mí la clínica alemana me acomoda profundamente. Pero mi respuesta siempre es no. No, porque habría tenido que ver morir a mis hijos. Yo tuve alumno al hijo de la dueña de Laboratorios Zaval. O sea, yo tengo prácticamente acciones en Amobal. Con cuatro niños, Amobal es como... Yo solo pensar eso, obvio, ya habría enterrado a mis hijos. A más de algunos. Y eso era normal. Entonces, muchos hermanos. Y evidentemente Marx va a mostrar rápidamente sus facetas intelectuales. Va a entrar a estudiar a la Universidad de Bonn. Donde ya va a mostrar sus inquietudes más radicales. Él va a pertenecer al Club de la Taberna. O sea, también era no solo intelectual. Sino que era bueno para participar en la taberna. Y de alguna manera disfrutar de los placeres del alcohol. Obviamente. Ya va a ser parte que lo va a acompañar. De hecho va a llegar a ser copresidente. Imagínense lo que era el Club de la Taberna. O sea, esto va a haber sido denso. Unas conversaciones no menores. Y vamos pasando... Estamos en Alemania. Así que ha nacido cerveza. Y varias cervezas. Y en fin. De hecho, porque tiene ideas radicales. Va a dejar la Universidad de Bonn. Y se va a ir a la Universidad de Berlín. Y aquí va a, de alguna manera, a vincularse con ciertos profesores. Aquí tenemos un retrato que alguien le habría hecho cuando era joven. No siempre fue el Marx pelucón de la gran barba. Un poco para mostrar esta idea más romántica. Aquí lo tienen sin barba. Lo llamaban el moro porque era moreno. Y ya en la Universidad, en Berlín, Marx va a conocer las ideas de Hegel. Marx no fue alumno directo de Hegel. Sí fue alumno de sucesores de Hegel. Y efectivamente, vamos a ver que Hegel es un personaje fundamental. Porque en un momento de grandes cambios, y donde de alguna manera en la filosofía se han perdido todas las certezas, y entendemos que la cultura occidental siempre vivió de la certeza. La cultura occidental se sustenta sobre la idea griega de que la verdad existe. Y que la verdad se puede alcanzar. Y el gran problema del cambio filosófico de finales del siglo XVIII es decir, ok, puede ser que la verdad exista. Puede ser. Pero lo claro es que no se puede alcanzar. Y el negar el concepto de la verdad para la cultura occidental va a ser algo que va a generar una inquietud muy profunda y que va a generar muchas corrientes filosóficas, porque como dice Chesterton, el hombre cuando deja de creer en Dios cree en cualquier cosa. Necesita a Dios. Hay una necesidad inherente en el hombre a buscar algo superior. Y cuando digo Dios, no estoy diciendo un Dios cristiano que tenga que tener en el fondo un altar. Bueno, un altar lo van a tener todos de alguna manera, incluso los dioses que no son dioses. Es endiosar algo. Entonces vamos a ver que la filosofía va a empezar a abrazarse a algo. Y el gran mérito de Hegel es construir una filosofía completa que explica toda la realidad y que reemplaza a la religión, de crear literalmente una nueva religión. Y al entender que ser hegeliano es religioso, porque lo es. Cuando nosotros hablamos de religión, religión quiere decir religare, volver a juntar. De ahí viene la palabra religión. Y por lo tanto, lo que hace Hegel es operar al nivel de la fe, de la creencia. Y vamos a ver que Hegel va a generar un grupo de seguidores que se van a denominar los jóvenes hegelianos, de los cuales Marx va a ser parte. No solo Marx, porque la verdad ahí las neuronas eran cantidad. Tenemos a Marx, tenemos a Engels, tenemos a Bakunin. La verdad es que aquí los alumnos debe haber sido una conversación más que entretenida. No era con Hegel, era con los discípulos, que eso es lo que íbamos un poco a hablar. Y esto es lo que va a suceder. Efectivamente vamos a tener a estos nuevos discípulos con reverencias que van a endiosar estos nuevos pensamientos, que además completa la realidad ahora carente. Dentro de los jóvenes hegelianos, lo primero que va a aparecer va a ser Strauss con su Leben of Jesu, que es un libro, que es el primer libro que va a plantear la vida de Jesús, un Cristo solo humano. Es la idea de desmitificar la religión y de presentar a este Cristo humano, que va a ser algo que después los franceses también van a tomar con todo el movimiento Le Sillon más adelante en Francia. Pero The Lady of Jesu es lo primero. Y de hecho en Inglaterra va a ser la George Sand, que se llama George Sand pero es mujer, es Marian Evans, va a traducir no solo a Strauss, sino que a Hegel. O sea, la George Eliot no es una novelista y no más, es cabezona así. Pero efectivamente esta idea de lo antirreligioso que se venía alimentando desde la Ilustración, que se había manifestado en el anticlericalismo visceral de la Revolución Francesa, que es netamente un movimiento anticlerical, va a cuajar en esta nueva acción de rechazo a la religión establecida. No a la religión, porque esta gente es religiosa, es una nueva religión. Esa es la religión tradicional, es el cristianismo básicamente. Entonces, efectivamente los dioses se le van a caer a Marx, ya los tenía medios caídos, pensemos en el padre, el padre también tenía estas ideas, por lo tanto él se había alimentado, pensemos en las conversaciones. ¿Cuál es el cambio? El gran cambio filosófico se va a producir con este hombre. Y Manuel Kant escribe paralelo en tiempo a la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa, que es el momento cúlmine de la Ilustración, o sea, la creencia absoluta en la razón humana, pensemos en Robert Spierre aboliendo el culto católico y declarando el culto a la diosa razón, porque eso hizo Robert Spierre. Cuando uno piensa dice, a ver, un momento, la diosa razón. Y mientras Robert Spierre declara la diosa razón y hace una manifestación en la Catedral de Notre Dame con una actriz de la Comédie Francese de torso desnudo que entra y se sube sobre el altar, para que vean que las manifestaciones siempre son de torso desnudo, sobre el altar para declararse la diosa razón, ¿no es cierto? En Alemania, en un pueblo, un profesor que era lo más predecible que hay, un profesor que va a enseñar a Aristóteles, un profesor que de pronto va a decir que Hume, vamos a hablar de Hume la próxima semana, no me voy a detener en Hume hoy día, pero que Hume lo despertó de su sueño dogmático. Este profesor que la gente sabía qué hora era por la hora que él caminaba de su casa a la universidad y la hora en la tarde que volvía de la universidad a su casa. Y que hay un encuentro que dice que un día se atrasó y que la gente pensó que se había muerto, porque no podía ser, ¿ya? Pero no, estaba haciendo algo y no sabía muerto. Pero el profesor Kant, que va a despertar de su sueño dogmático por los ingleses, va a tomar la idea, de alguna manera, primero de Berkeley. Berkeley va a ser el primero en plantear que la razón no lo puede conocer todo. ¿Por qué no lo puede conocer todo? Porque está presa. ¿Presa de qué? Aquí, po. La tengo puesta. Y no hay razón, aunque suele poco chic, tiene que ir conmigo donde yo vaya. Incluso lugares que pueden ser hasta impropios. ¿Cómo va a ser diosa? ¿O no? Bueno. Entonces, Berkeley va a plantear que la razón está presa. Y Hume va a plantear una cosa más allá, que va a plantear que el mundo es un caos de sensaciones que se ordenan en la mente. Hume va a ser el primero en plantear que la verdad no se puede conocer. Porque la verdad que tú conoces, que tú coordenas en tu mente, que tú coordenas en tu mente, que cada uno de ustedes coordena en tu mente, es distinta. Por lo tanto, todos conocen distinto. Y eso es lo que despierta Kant. Y Kant va a escribir las críticas, la crítica a la razón pura, donde va a plantear, en un momento, pensemos que esto es paralelo, mientras Robert Speer corona a la diosa razón, Kant dice que la razón está limitada. Los dioses no están limitados. La razón está limitada ¿por qué? Está limitada por dos variables. Por el tiempo y el espacio. Acuérdense, la mente la tengo presa. Aquí y ahora. ¿Qué puedo conocer? Solo aquí y ahora. Nos encantaría estar en una boulangerie, en la plaza de la Madeleine. ¿Les acomodan? Pero no estamos ahí, estamos aquí. Están conociendo en este minuto esta clase. Y por lo tanto, esta clase, hoy día, en este minuto, si mañana ven la misma clase, la van a conocer diferente. Solo se conoce Dadae, aquí y ahora. Y no solamente las formas a priori del entendimiento, que son tiempo y espacio, sino que además le va a agregar las categorías del entendimiento de Aristóteles. Que ya Aristóteles le había dicho, Aristóteles le había dicho, hay doce formas de pensar. Punto. No se puede pensar afuera de eso. Y lo había dicho Aristóteles y tenía toda la razón. Cuando yo digo círculos cuadrados, no se puede pensar. Nadie tiene un problema, no tienen que ir al psiquiatra. Es normal. No se puede pensar. Porque son dos cosas que las esencias se repelen. Los círculos, para ser círculo, tienen que no tener ningún lado y ningún ángulo y tener todos los radios equidistantes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y los cuadrados, para ser cuadrados, tienen que tener cuatro lados y cuatro ángulos iguales. No pueden pensar en círculos cuadrados. Porque ustedes, cuando yo digo eso, están pensando en un círculo con un cuadrado adentro. Eso no es un círculo cuadrado. O en un cuadrado con un círculo adentro. Eso tampoco son círculos cuadrados. Porque los círculos cuadrados no se pueden pensar. O sea, ya cuando decimos que hay algo que el hombre no puede pensar, no puede ser Dios. Porque la razón no puede pensar eso. Sí podemos inventar y crear fantasía. Podemos pensar en sirena. Las sirenas no existen en la realidad, pero sí existen en el entendimiento. ¿Y por qué existen en el entendimiento? Porque ustedes juntan dos conceptos y hacen un híbrido mental. Y les aseguro que están viendo sirenas fantásticas. Pero, les tengo que decir que las sirenas son horribles. En la mitología, en verdad. En verdad son horribles. Y además hay con alas, no sé, hay que, hay todo un tema de la sirenología, podríamos decir. Bueno, pero Kant nos dice la verdad no se puede alcanzar. Y toda la filosofía se había construido con la idea de que la verdad existe y que se puede alcanzar. Entonces, ¿qué sucede? Los idealistas, que van a ser los seguidores, digamos, de Kant, que van a, digamos, Kant genera un corte en la filosofía. En antes de Kant y después de Kant. Entonces, Kant nos deja alternativas, hace crear nuevas escuelas. En particular van a surgir dos escuelas. Uno van a ser los idealistas y otro van a ser los positivistas. Entonces, los idealistas, tenemos aquí estos tres señores. Tenemos primero aquí a Fichte, que es el primero, y que va a buscar quién de usar. Buscan una idea. Una idea para convertirla, comilla, en Dios. Porque van a construir toda su filosofía en torno a esa idea. Entonces, Fichte va a ser como el primer psicólogo. No hay psicología, todavía no existe la psicología. Pero en rigor, Fichte es el primer psicólogo. Porque él va a plantear que, de alguna manera, el Dios de él, es el yo. Además, hay una cosa que es importante. Cada uno va a endiosar algo distinto. Por lo tanto, son distintos. Todos van a tomar una idea que la van a convertir en Dios. Y todos ellos son dialécticos. ¿Qué es ser dialéctico? La dialéctica es el choque de contrarios con superación. O sea, yo tengo A, que choca con B, y se convierte en algo mayor, que es AB, más grande. AB, que es más grande, choca con C, y se convierte en ABC. O sea, la realidad va creciendo. Y esto no termina en la Z, por lo tanto, el ABCario es un mal ejemplo. Piénsenlo en numérico. La realidad es creciente. Todo el siglo XIX, y esto tiene que ver también con los cambios del siglo XIX, mira el futuro como ascendente, progresivo. Y la dialéctica también lleva a eso. La dialéctica hace crecer. Entonces, estos tres personajes van a endiosar cosas distintas y son todos dialécticos. Entonces, Fichte endiosa el concepto del yo. Y el yo se hace, en la medida que se enfrenta, esto suena como Lewis Carroll, al no yo, suena como el no cumpleaños, pero sí. Entonces, efectivamente, cuando yo me enfrento al no yo, me doy cuenta como yo soy. O sea, tengo claro que así no soy. Voy afirmando mi personalidad, por eso digo que es el psicólogo, porque él se concentra en las relaciones humanas, en esta dimensión dialéctica. Schelling, que va a ser el profesor de Marx, va a ser el artista, el esteta. Él va a considerar que la belleza es lo más importante. Estamos en el siglo XIX. Entonces, evidentemente, la belleza es que se enfrenta a lo que no es belleza. Y Hegel. Hegel va a crear una cosa única. Él va a crear este concepto que se llama el espíritu. Y hago así porque es así. ¿Y qué es el espíritu? Bueno, el espíritu es toda la realidad. Toda la realidad. Ahora, adentro del espíritu están todos ustedes. Están todas estas butacas, está este salón, está todo lo que está afuera, los autos de la calle, no solamente Chile, están todos los países, incluso está Dios. Todo está adentro del espíritu. Y el espíritu no es. El espíritu está siendo. El espíritu va creciendo. Y yo no puedo conocer lo que está adentro del espíritu porque aún no ha sido. Y dentro del espíritu, esta dialéctica que va creciendo incluye a Dios. Dios es para él God in Verden. God in Verden quiere decir Dios siendo. Y entendamos que Dios siendo, uno dice, ¿qué es más, ser o siendo? Por supuesto que ser. Porque el ser no necesita moverse porque está perfecto. En cambio, el siendo se mueve porque le falta completarse. El movimiento es para completar, para actualizar potencia. Si Dios es perfecto, no necesita moverse. Es como lo que llamaba Aristóteles, el motor inmóvil, o Santo Tomás, el motor inmóvil. Entonces, evidentemente que este concepto, él va a explicar todo en dimensiones dialécticas, va a construir estas triadas que van construyendo y explicando toda la realidad. Entonces, va a crear un sistema que efectivamente reemplaza, reemplaza todo, reemplaza la religión. Y este espíritu que es toda la realidad, toda la realidad, la máxima expresión del espíritu es el Estado. Que debe ser igual que el espíritu, toda la realidad. Por lo tanto, Hegel va a ser el padre de todos los totalitarismos, de todos los totalitarismos. Él dimensiona un Estado que es como el espíritu, un Estado total. Por lo tanto, sí, Marx va a leer a Hegel y lo va a entender. Hitler también se va a inspirar en Hegel, solo que no lo va a leer porque no lo habría podido entender. La formación académica de Hitler es pasquinesca. No tiene formación académica. Ojo, Mussolini sí, Mussolini es un intelectual. Ahora, no es un intelectual del corte de Marx. O sea, aquí Marx se va a alimentar, por supuesto, de las ideas hegelianas. El único punto cuando nosotros hablamos de los idealistas, estos son los idealistas alemanes. Marx también va a ser parte del idealismo, pero es distinto. Porque es un idealista materialista. Estos no. Entonces, evidentemente que en esta línea tenemos a Marx. Y cuando hablo de Marx pongo a Engels también, porque son simbióticos. No se puede entender uno sin el otro. Y es más, uno completa al otro, trabajan juntos. Y uno no sabe hasta dónde llega Marx y cuándo parte de Engels. Sabemos que el primer tomo del Capital lo hace Marx. El segundo tomo lo termina Engels. Y sabemos que Engels va a publicar lo que Marx no había publicado. Y por lo tanto, cuánto hay de cada uno, están absolutamente relacionados. Y por lo demás, Marx no habría podido hacer nada en su vida si no hubiese conocido a Engels, porque Engels lo va a mantener toda la vida. Luego trabajó un peso Marx, sí, trabajó en la Gaceta Renana y en algunas cosas, pero después no, nunca más. Y aquí también, otra vez, ¿cuál es el dios de Marx? Bueno, el dios de Marx, y lo vemos sobre Hegel, es algo material. Dijimos que para Fichte era el yo, para Schelling era el estético, para Hegel era toda la realidad, era el espíritu. Bueno, para Marx es la economía, el dios de Marx es la economía, tal y cual. La economía es qué, es la infraestructura de la sociedad. Y dependiendo de cómo sea la infraestructura, cómo surgen las supraestructuras. Y por lo tanto, si yo cambio la economía, yo cambio la sociedad. Entonces, hoy día no hablamos de marxistas, se definen estructuralistas, es lo mismo. Es lo mismo, las estructuras son marxistas igual. Y es más, el concepto de cambiar la economía para cambiar la sociedad es la retroexcavadora. Así que, no está superado, es lo mismo. O sea, la economía es absolutamente la base. Y él está convencido que además, la economía, vamos a hablar de esto más profundo cuando lo vayamos desarrollando, tiene un problema en sí mismo, hay un problema en el capitalismo, un problema intrínseco, que es lo que él quiere resolver. Ahora, si nosotros vemos, las intenciones de Marx son maravillosas. Bueno, el infierno está pagado a buenas intenciones, no estoy diciendo que Marx necesariamente está en el infierno, pero son muchos los que tienen buenas intenciones. Pero el gran tema es que Marx quiere algo imposible, quiere establecer el paraíso terrenal sobre la Tierra. Y ese es el problema. No fue el primero, ojo, vamos a mencionar después a varios. Campanella quiso hacerlo, lo planteó en un libro, pero no lo quiso hacerlo, lo planteó en un libro como una idea. Tomás Moro también plantea lo mismo. La única diferencia es que Tomás Moro lo llama utopía. Y Marx cree que esto es ciencia y que lo va a hacer realidad. No solo lo va a hacer, esto va a suceder sí o sí. Esto es profético, viene, porque Marx piensa que esto va a llegar solo. Entonces, efectivamente, el nuevo dios es la economía. Pensemos ahora en el positivismo y desarrollar esta idea de los primeros filosóficos y luego vuelvo a Marx. Comte, en diosa, ¿qué? La ciencia. Comte es el primer sociólogo, este es el primer sociólogo de la historia. La sociología no existía como montones de disciplina y pretende hacer de la sociología una ciencia. Y ahí viene el punto, es ciencia o no es ciencia, yo dejo dando guete la pelota, lo pongo en duda. Pero bueno, efectivamente lo que él quiere es plantear que la ciencia es lo más importante. Y él trata de plantear que la sociedad ha evolucionado igual que los individuos. Los individuos son primero, tienen una infancia, que es menos que la adolescencia, aunque los adolescentes creen que son lo más importante, o el tapón del océano, como digo yo, y la adolescencia es menos que la madurez. Esa es la visión de Comte. Y él va a decir que la sociedad ha evolucionado igual, que tiene una infancia, que tiene una adolescencia, que se va superando, y que tiene una madurez, que la infancia es teológica, creyente, por lo tanto cualquiera que cree, ya sea desde el politeísmo, porque además tienen subetapas, teológica, la adolescencia es filosófica, todas las ilustraciones adolescentes, y lo madurez es científica, que por lo tanto se atienen al dato positivo. Y además él cree, por eso es sociólogo, que él puede hacer ingeniería social, él puede hacer de alguna manera promoción social. O sea, la señora que está en el teológico, yo tengo que sacarla del teológico porque ella no sabe lo que necesita. La gente es profética, sabe más que el resto. Y entonces hay que sacarla de ahí y pasarla al nivel científico. Hay que promover la sociedad. Orden y progreso, ¿lo han escuchado en alguna parte? Bueno, eso es Augusto Comte. No solo eso, entendamos que los cambios, aquí ya no vamos a hablar de dioses, no solo esos cambios, ya no tenemos la verdad, hemos perdido la verdad y aparecen estos sucedáneos de la verdad. 1859, Darwin publica el origen de las especies por selección natural. Y aquí va a haber un problema, ojo, no con la iglesia católica, porque la iglesia católica jamás ha dicho que la Biblia sea literal. Por eso no va a tener problemas, principalmente con la iglesia católica. Va a tener grandes problemas con la iglesia reformada. De hecho, él va a escribir en Inglaterra, ya hay iglesia reformada. Y los problemas más grandes contra Darwin van a suceder en Estados Unidos, donde efectivamente las iglesias son reformadas. Porque ¿cuál es el problema de la iglesia reformada? Ahora, si Darwin dice la verdad, la Biblia miente. Si Dios creó en siete días, la Biblia no miente. Por lo tanto, Darwin miente. Prohibimos a Darwin, ese es el gran concepto. Pero evidentemente que, de hecho, Darwin, que va a vivir toda su vida escribiendo esto, no quería publicar, porque su señor era creyente y iba a tener problemas familiares no menores. Va a publicar porque igual se le adelanta y publica. Pero ya, él escribe para la ciencia natural y tiene razón. Efectivamente, las especies evolucionan y él va a desarrollar esta idea que cuando cambia el medio, cambia el órgano, y que de alguna manera uno se va adaptando a ese cambio. ¿Y cómo se generan los cambios? Bueno, los más fuertes que se adaptan al cambio, se perpetúan, y los más débiles mueren. Ese es el concepto. Y así se van generando los cambios en la evolución que no son claros en una generación. El primo de Darwin, esto lo digo al tiro porque todo esto va a aparecer en las próximas clases, Francis Galton va a ser el primero que va a tratar de tomar las ideas de su primo y llevarlas de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Y no solo eso, él va a empezar a tratar una obsesión, estamos en la obsesión científica, de medir todo, hasta lo inmedible. Y por lo tanto, Galton va a ser el primero en inventar un test para medir la inteligencia, que además es un tipo de inteligencia que era la forma en que ellos la veían en ese minuto. Hoy día esta visión está más que superada. El test de Galton va a ser perfeccionado por Binet. Ojo, que la visión de la inteligencia está absolutamente superada, pero los colegios siguen aplicando el test de Binet como algo que predice futuro. No predice nada. Yo siempre me río, yo tengo una chaqueta de educación, y digo, piensen en su curso, su curso del colegio. Esos compañeros por los que ustedes no daban un peso, ni ellos, ni sus compañeros, ni los padres de sus compañeros, ¿dónde están ahora? ¿A todos les fue mal? Y esos que eran los más mateos, por los que ustedes decían, ¡ah! ¿dónde están ahora? ¿Son los más exitosos? No, no necesariamente lo son. Ni tampoco el que no era bueno para el sistema, hoy día es el peor. Suele suceder que a él se le va bien y termina dándole pega al mateo. Parece que la cosa no es tan simple, es más compleja. Pero Galton va a ser el primero, y Galton lo que quiere es mejorar la sociedad. O sea, la sociedad evoluciona, vamos hacia la evolución, ¿y cómo se evolucionaba? Bueno, morían los más débiles y se perpetuaban los más fuertes. Bueno, podemos ayudar a la evolución. Eran las ideas geniales. Entonces, él quiere medir la inteligencia para determinar el concepto de, de alguna manera, su test, es una curva de Gauss, que plantea súper dotado en un lado y en otro lado es imbécil. Ese es el término. Y por lo tanto, si resulta este imbécil, imbéciles y imbéciles generan imbéciles, la sociedad no necesita imbéciles. Y por lo tanto, como los imbéciles no saben que son imbéciles, no podemos preguntarles, es terminización. Obvio, solucionamos algo y va a empezar a surgir toda esta idea que además después se va a combinar con los teóricos racistas, que lo vamos a volver a sacar a la colación más adelante, que además plantean que hay razas superiores, y esto es bastante completo y el concepto es eugenics. ¿Por qué? Esta gente tiene muy buenas intenciones, que no es una mejor sociedad. Para que los árboles crezcan fuerte y firme, hay que poder. Obvio. Por lo tanto, esto es bueno para la sociedad, si esta gente tenía muy buenas intenciones. Pero, el problema, como dice Santo Tomás, es que hay un error en las premisas iniciales. Y un pequeño error en el principio, es un grave error al final. Bueno, agréguenle a esto, avancemos en el siglo, sin la verdad, terminamos con Nietzsche. Y que ya efectivamente estamos en donde, más allá del bien y el mal, podríamos decir, ¿no es cierto? Creando una propia moral. Y aquí está el problema. Nietzsche sabe lo que significa el mundo sin Dios. ¿Quién era Dios? Dios era el horizonte. Lo dice en la calle de ciencia. ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? Hay todavía una arriba y una abajo. Lo sabe perfectamente. En el mundo sin Dios, donde el humano es la medida, todo está permitido. Y a nosotros nos encanta el juego. Sí, por supuesto. Pero hasta cierto punto. A nosotros nos gusta borrar la línea, pero después ponerla en puntito. No queremos sin línea. Entonces, yo siempre doy este ejemplo, que queda muy claro, y por eso lo doy. Viene el primero y dice, yo soy heterosexual. Y le decimos, fantástico, es una opción. Viene el segundo y dice, yo soy homosexual. Y le decimos, fantástico, es una opción. Pero cuando viene el tercero y dice, yo soy pedófilo, nosotros le decimos, ah, no, eso no es una opción. Ah, pero, un momento. En ese juego, eso también es una opción, aunque no nos guste. Lo que pasa es que ese juego es un juego perverso. Entonces, eso hay que tener en cuenta. El mundo sin Dios es eso. Cuando el hombre, en la propia medida, yo puedo llegar y decir, sabes que a mí me fascina asesinar a la gente y sacarle las tripas. Me produce un placer profundo. Y no porque, no porque eso no sea legal, o sea, ilegal, digamos, no es la legalidad, que eso sea bueno o malo. Eso es malo en tercero. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, efectivamente, estamos en un mundo con la razón kantiana, pero con el espíritu hegeliano. Y esto es lo que le va a tocar a Marx en su juventud. O sea, estamos hablando de un adolescente que además ahora ha crecido intelectual y entendamos que la juventud tiene todo lo temerario y ese es el momento en que todo entra y que de alguna forma se construye en el relato mental. Marx se va a construir el relato mental con este ambiente. Además, es un intelectual. Además, Valera Feuerbach y va a tomar esta visión materialista de la historia y obviamente que Strauss lo va a llevar a esta idea de rechazar la religión establecida. Y va a caer en manos de Bruno Bauer haciendo su tesis que era ateo profundo y que además no era solo ateo porque yo siempre digo, es más, cuando yo enseño Nietzsche, yo digo que Nietzsche es creyente. Y me dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Por supuesto, de partida yo no creo en ningún ateo que pelee contra Dios que no sea creyente. Por supuesto, porque nadie pelea visceralmente contra algo que realmente cree que no existe. Entonces, cuando son tan peleadores, porque en el fondo, y siempre viene en el fondo, creen y tienen problemas personales, intrínsecos que los lleva a esa lucha, realmente, en los agnósticos, yo sí creo en los agnósticos. Pero en los ateos que es más, frente a una iglesia y dicen, yo no entro. Están en decir, un momento, te estáis perdiendo, es un arte espléndido. Yo puedo entrar a una mezquita y valorar el arte que hay adentro. No soy ortodoxa y entro a las iglesias rusas y encuentro que son fabulosas. Y sí puedo entender que dentro del arte cristiano hay cosas fabulosas, hay cosas más o menos, hay cosas malas. Definitivamente. O sea, no tengo que ser creyente para entender eso. Entonces, cuando alguien te dice, no, bueno, es de este ámbito. Entonces, Bruno Gaubert es de eso. Y en estas manos va a caer, haciendo su tesis, sobre la naturaleza demócrata y epicuro. Y es más, a Bruno Gaubert se lo conoce como el Robert Spier de la teología. Imagínense las manos que cayó Marx. Entonces, obviamente que aquí este reconocimiento que ya venía, que se le abrió el velo de frente a Dios va a terminar afirmándose, y va a terminar construyendo su idea de que la religión es el opio del pueblo. Ahora, a Bruno Gaubert le van a prohibir enseñar, obvio, estamos en un momento en una Prusia todavía creyente y por lo tanto va a pasar que va a quedar sin director de tesis y en ese minuto se va a dedicar a un Marx desconocido, a escribir novelas. Sí, Marx tiene novelas y no solo tiene novelas, tiene poemas también. Este es otro Marx. Estaba desocupado, podríamos decir, o más bien, como diría Leonardo da Vinci, cuando Leonardo da Vinci no estaba empleado, llega un discípulo y le dice, maestro, estoy muy preocupado, usted está desocupado. Le dice, no, 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 usted está desempleado. Le dice, sí, desempleado, pero no desocupado. No es lo mismo. Aquí también, está desempleado, pero no desocupado. Y aquí va a terminar, bueno, va a conocer a su gran amada, amada, que es en el fondo una joven de una nobleza menor, que es la Jenny von Vetschfallen, con la que se va a casar finalmente en 1843. Así que este joven Marx enamorado va a terminar, en el fondo, haciendo su tesis, publicando su tesis con otro profesor y va a nacer, en el fondo, las diferencias de la filosofía, de la naturaleza, de Demócrito y Epicuro y, bueno, aquí otro escrito. Y va a defender su tesis, se va a cambiar de universidad, de Berlín a Gena. ¿Por qué? Porque en Gena era la cuna de Hegel y por lo tanto iba a ser mejor acogido y va a terminar defendiendo su tesis, pero ya tenemos a un joven que hace su tesis y que es radical y que va a empezar a participar en el periodismo, de hecho Marx va a cambiar el periodista, el periodismo como tal, el periodismo político particularmente, va a ser Marx el que va a construir un periodismo político de interés, sus escritos son tremendamente filudos y interesantes, va a escribir en la Rheinische Zeitung y aquí va a trabajar con Moses Hess que Moses Hess es parte de lo que podríamos definir socialista utópico, que ya vamos a hablar de los utópicos en general. Entonces, evidentemente que aquí vamos a ver que él sí tiene todavía una crítica en relación a los estados, Marx todavía joven y que evidentemente que vamos a ver que estas actitudes de Marx y otros más socialistas, revoltosos podríamos decir, no son bien vistos por varios gobiernos. Por una parte en Rusia vamos a tener que después de Alejandro que había sido el zar que había derrotado a Napoleón va a asumir su hermano Nicolás I que va a reprimir a los decembristas y Nicolás I va a empezar a aplicar la censura y el gobierno de Prusia un poco copiándole la línea de Nicolás I va a hacer lo mismo y por lo tanto Marx va a verse afectado por la reforma de William IV en el fondo de Wilhelm IV y va a dedicarse a otras cosas va a tener que dejar un poco la Rheinische Zeitung por un minuto y va a escribir sobre el tema judío que es un tema importante sobre todo a él que tenía ancestros y que era parte de la digitización y parte de este mundo se va a dedicar a la filosofía donde va a ir profundizando en la idea contraria en la religión y sobre todo entrando más en su gran admirado que era Hegel y por lo mismo por sus problemas digamos por sus ideas políticas por la represión del Estado va a terminar abandonando Prusia y se va a ir a Francia Francia es un centro intelectual va a llegar así a París pongo una foto de París de la época un poco para que se imaginen aquí está la casa donde vivió Marx y evidentemente aquí va a empezar a trabajar con los círculos alemanes del mundo alemán y obviamente que aunque no está en Alemania le interesa escribir para Alemania y por lo tanto va a escribir en estos anuarios franco-alemanes y va a trabajar con Arnold Ruge y evidentemente aquí vemos esta estampilla que muestra este periodo en estos anuarios se va a ir con Jenny van a vivir al 2 y al 3 van a tener hijos en este minuto y viven ahí en un departamento menor va a conocer a Bakunin y va a ser uno incluso va a entrar en varias posiciones contrario a Bakunin no solo a él sino que a Henry Heine también que era el movimiento más romántico pero también en el fondo socialista y lo más importante se va a encontrar con un joven Friedrich Engels Engels ya lo conocía porque Engels había tenido una juventud radical paralela a Marx era hijo de un industrial alemán es más él había empezado a escribir como periodista en periódicos radicales no usando su nombre sino que firmaba como Oswald ¿y por qué firmaba como Oswald? firmaba como Oswald porque no quería que el papá le cortara la mesada obvio podía ser radical al diateo en una familia petista luterana pero una cosa es conmesada así que no sepan y es más el padre cuando ve que está vinculado en cosas lo va a tomar y lo va a mandar a abrir una sucursal de la empresa que estaba en Alemania en Manchester y es más el padre pensaba que con guitarra llevando los negocios estas ideas radicales se le iban a pasar el joven va a aceptar ir a Manchester porque estaba absolutamente convencido que era en Inglaterra donde se iban a llevar la delantera estas ideas entonces si Engels conocía a Marx y se van a encontrar aquí en París y Engels va a ser súper importante para Marx es más el término proletarios es de Engels no es de Marx y Marx va a encontrar que es fabuloso me gusta proletario ok entonces se van a conocer acá él ya lo conocía por lo tanto se presenta los dos eran alemanes así que en el fondo en París no era malo se van a juntar en este Café Regens este lugar para hacer el turismo del comunismo en París es aquí y aquí se juntaban el Café Regens donde se juntaban todos los radicales y evidentemente Marx y Engels también van a ser muy buenas migas de hecho la pobre Jenny la señora va a estar bien complicada porque no va a llegar Marx varias noches porque además era así esto ya vimos que pertenecía al club de la taberna bueno aquí básicamente el café era lo mismo y aquí jugando ajedrez como pueden ver y conversando de las ideas políticas y aquí Engels le va a mostrar le va a presentar una obra que él escribió ya sobre que se llama The Condition of the Labour in England y este The Condition of the Labour in England lo escribió siendo el industrial en Manchester y ojo que Engels va a tener una fuente primordial para conocer el mundo obrero el mundo obrero lo va a conocer porque él va a tomar a una irlandesa que era obrera como amante y después a la hermana también sí básicamente ahora eran socialistas así que compartían no tenían problema entonces porque la verdad es que yo todavía no me explico a las hermanas Burns esta situación porque esto sabían una y la otra es una cosa curiosa pero bueno entonces este libro aquí es donde habla de proletarios aquellos que no tienen nada excepto su prole y evidentemente ¿qué es lo que iba a contar? retrocedo a la casa anterior para los que no estuvieron a corto rasgo hay que comprender que él viene de Inglaterra Inglaterra es la cuna de la revolución industrial donde el mundo cambió radicalmente de la producción manual a la producción industrial a una velocidad que nunca nadie se imaginó o sea los cambios son radicales esto crea todo el mundo moderno pero evidentemente que esta industrialización rápida que va a generarse particularmente en el norte de Inglaterra él es un industrial de Manchester vamos a ver que va a haber una gran migración del campo a la ciudad y que va a generarse un problema colateral no deseado no planificado de hecho tampoco que se conoce como la cuestión social y esto es lo que le preocupa de alguna manera a Engels Engels de alguna forma ve esta realidad ve que obviamente entendemos que no es solo la migración del campo a la ciudad esto sumenle su amante es irlandesa Irlanda ha tenido una digamos un hongo que se ha metido en las papas y efectivamente la hambruna irlandesa va a implicar que los irlandeses de partida mueran una cantidad importante y los que no mueren emigran los que más emigran van a emigrar al lado por lo más fácil Inglaterra y el resto de emigrar a Estados Unidos en cantidades industriales y a todas partes donde podían en el fondo irse entonces los irlandeses van a pasar de 8 millones que tenían en 1840 a 4 millones eso es lo que le sucede a Irlanda una cosa que Irlanda no va a lograr repuntar sino hasta la década del 90 cuando venían en el fondo los Celtic en el fondo Tiger podríamos decir pero efectivamente los irlandeses llegaron a Inglaterra en masa en esta revolución industrial y los irlandeses estaban dispuestos a trabajar por un plato de comida obvio y ya sabemos vamos a hablar de economía mucho en las próximas sesiones pero si los irlandeses están dispuestos a trabajar por poco que pasa con todos los salarios todos bajan obvio entonces efectivamente ese es el minuto en que Inglaterra llega acá el minuto en que además el ferrocarril se extiende que se crea la sociedad de consumo aquí tenemos el Crystal Palace todo lo que les mencioné la clase pasada y obviamente Manchester la gran ciudad industrial esto es Manchester aquí está Inglaterra y lo que yo he llamado la semana pasada esta sociedad que se va obviamente que va a implicar el crecimiento de las clases medias el surgimiento de las clases medias pero vamos a tener en el fondo wealthy and poor como es este cuadro entonces efectivamente el concepto de Patapela es real y este cuadro vamos a ver que son los artistas son los literatos los que principalmente se van a preocupar de esto este cuadro es de Luke Piles que es la cola en el fondo para la llamada World House este es un cuadro de Gustave Doré francés una cosa es que Doré sea un buen ilustrador pero otra cosa es que Doré venga a lavar los trapos o mostrarle los trapos sucios a Inglaterra en su cara eso sí que no les gusta esto también es Luke Piles esta es la realidad del obrero que no se ve demasiado bien porque está oscuro de Gustave Doré o sea efectivamente la pobreza el concepto que ha desarrollado Engels el proletario que no tiene nada entendamos que la familia proletaria lo que espera es que su hijo tenga siete años ¿para qué? para mandarlo a trabajar y el trabajo infantil va a ser la realidad del día y entendamos que los 40 1840 se conocen como Hunger Forties y este cuadro se llama dejar conmigo en un alemán se llama Hard Times igual que el libro de Dickens en los tiempos normales la gente pobre la pasa mal en los tiempos difíciles lo pasa aún más mal esto es Doré esto es Whitechapel esta es la realidad estos son los niños que van a aparecer Benjamin de Israel y la Elizabeth Gaskell que va a mostrar la novela industrial Charles Kingsley Charles Dickens que es social en la mayoría de sus novelas y evidentemente había un problema serio además la ley de pobre había cambiado en 1834 se había terminado con la asistencia de las parroquias y ahora el Estado prohibía un sistema que era el sistema de las workhouses las workhouses debían ser peor que afuera ¿por qué? porque la visión y esto lo vamos a volver a profundizar la próxima semana la visión inglesa es la autoayuda si a ti te va bien es porque te autoayuda si a ti no te va bien es porque no te autoayuda y si tú no te autoayudas ¿por qué te voy a ayudar yo? ahí viene la primera pregunta y luego los pobres son pobres porque no se autoayudan y como son flojos si yo las workhouses las hago mejor que afuera va a estar llena de pobres entonces tiene que ser peor para que tenga un incentivo para salir o sea las workhouses al final van a terminar llenas de mujeres viejas de ancianos y la idea también victoriana estas grandes instalaciones con grandes murallas porque a los ingleses no les gusta el amontonamiento de pobres o sea que no se vean grandes y niños Oliver Twist justo sale el año del cambio de la enmienda de ley de pobres y Oliver Twist es un niño de una workhouses que solo pide más comida Charles Dickens nos pone el problema desde la boca de un niño pero además Oliver Twist es un cuento de hadas ¿cómo va a ser un cuento de hadas? por supuesto que es un cuento de hadas porque los buenos son buenos buenos, buenos, buenos incorruptibles y los malos son malos malos, malos, malos malos y perversos y así son los cuentos de hadas es un cuento terrible pero efectivamente esta era la realidad es más era crimen que un niño caminara solo en la calle niños mendigos eso era crimen iban a la cárcel entonces efectivamente esto que es la primera publicación de Oliver Twist en un periódico seriado es tremendamente político hay un niño solito como el chavo locho con una tallita de ropa ¿no es cierto? que además no hicimos amigos porque es la voz que habla o sea el lector o sea a ver ¿quién no llora con Oliver Twist? yo no sé si es peor Oliver Twist o David Copperfield pero me dicen oh no me puedo creer pero es extraordinario y lo hace muy bien y efectivamente este niño está sujeto a que lo tomen preso esto es crimen crimen por qué y es más Oliver Twist en el fondo lo toman preso porque Fagin además es la primera persona que lo quiere supuestamente no lo quiere le enseña a robar es un gran profesor y él roba un pañuelo y está a punto que lo maten por robar un pañuelo ¡ojo! y es más es muy divertido miren la ignoría de Dígense en un minuto el niño cae es más el niño llega a buscarlo un desollinador y el niño llora porque la peor realidad de los niños era ser desollinador porque los desollinadores buscaban a los niños en las workhouses pero buscaban a los huérfanos ¿por qué buscaban a los huérfanos? porque si se morían y se morían no los reclamaba nadie porque lo dan todavía más huérfanos que buscar súper simple entonces él llora y no lo mandan donde el desollinador y finalmente lo mandan uno que hace ataúdes y él se agarra a combo con otro niño que trabaja ahí entonces llega el señor de las workhouses y entonces le pregunta al que lo tiene haciendo ataúdes porque además le gustaba porque era bonito y lo llevaba a los funerales y quedaba bien bueno entonces le pregunta le dice ya se agarró a combo ¿qué le dio de comer? entonces le dice bueno no sé las sobras del perro le dice tal igual él le dice ¿y había carne? y el señor dice sí creo que sí ah ese es el problema o sea miren la ironía de Dickens o sea Dickens cuando lo reducen a la mínima expresión que cuenta la historia no sirve Dickens sirve porque es un observador de su tiempo y cuenta cosas en los detalles que son los más importantes yo en mi curso de la Inglaterra victoriana a mis alumnos de posgrado les hago escribir algo sobre la era victoriana usando solo como fuente a Charles Dickens y por primera vez los obligo a leer varias novelas han salido unos trabajos extraordinarios de brillantes y no fue al colegio nunca dos años de hecho para que vean que para ser educado no es necesario el colegio ok sí no solo la literatura los periodistas este es un Matthew Henry Matthew escribe un libro que se llama London Labour London Pool y muestra la realidad aquí están los desillenadores y efectivamente no solo él Charles Kingsley escribe sobre los desillenadores que era una realidad tremenda los niños se morían y escribe este libro que se llama Water Babies y después del libro el año siguiente legislación prohíben meter a los niños a las chimeneas o sea sí funcionaba esto a los ingleses no les gusta la prostitución las niñitas salían de las warehouses y viene el problema acuérdense de Downton Abbey la referencia una niñita de las warehouses no tenía referencia ¿dónde iba a trabajar? en ninguna parte ¿y qué hacía la niñita de las warehouses? prostitución la prensa habla de 80.000 prostitutas en Londres lo cual es exagerado pero si lo llevamos al 10% decimos que hay 8.000 y hay mucho o sea esto era real y endémico o sea efectivamente la realidad social que Engels va a tener acceso a través de Burns y que a través de poder entrar a este mundo es real y el problema era real y absoluto trabajo infantil grandes horas de trabajo hacinamiento en un mundo sin antibiótico el hacinamiento implicada que se morían como mosca o sea efectivamente ¿por qué trabajo infantil? porque los niños eran más baratos es un problema económico o sea si puedo contratar niños legalmente bueno contrato niños entonces ante esto ya había reaccionado Owen Owen es un industrial es considerado un socialista utópico pero es un industrial que va a tener una empresa en el fondo el Nanark y ahí va a tener su casa y va a construir casas para sus empleados él va antes de la ley porque la ley va a salir en el fondo más adelante en 1847 estamos hablando de la década previo al 20 o sea en el fondo Owen está en 1820 Owen antes de que ahí sea ley va a limitar el trabajo a su obrero no solo eso se va a preocupar como viven le va a poner casa no solo eso no va a tener trabajo infantil y va a establecer colegios donde él estaba seguro que él podía afirmar el carácter y por lo tanto cambiar a sus obreros y tener si ellos iban a estar mejor sus empresas también iban a andar mejor y por lo tanto va a ser de hecho el primero que va a crear un jardín infantil la gente efectivamente de las empresas de Owen estaban felices el gran problema es que él era un soñador porque bueno esto se tiene que mantener y cómo financiaba esta situación o sea la situación no era tan simple es más él acusaba y él va a acusar el resto de su vida que esto no funcionó bien porque no tuvo aporte del Estado o no tuvo aporte no tuvo subsidio para realizar esta idea y obviamente que él había realizado todos estos libros que quieren en el fondo cambiar el carácter y crear un nuevo mundo moral él es un moralista aunque no era un hombre religioso también rechaza la religión ojo que los socialistas de él y todos los que vienen después se van a juntar los domingos en un lugar no lo van a llamar misa lo van a llamar meeting con la familia ya no va alguien va a pasar adelante que va a ser una especie de sermón pero no lo van a llamar sermón lo van a llamar conferencia y después de que hacen el sermón van a cantar ahora los himnos socialistas básicamente es un rito religioso lo mismo entonces efectivamente eso es lo que hacer y cuando no le resulta el ganar que él se va a cambiar al nuevo mundo y efectivamente va a crear en Indiana esta ciudad que se llama New Harmony y de hecho se compró una población que era de luteranos y aquí él plantea este mundo ideal que tampoco va a resultar y por qué no va a resultar porque va a lograr que lleguen en el fondo 800 personas a vivir ahí y eran intelectuales todos y por lo tanto efectivamente aunque el lugar que él compra tenía industria estaban todos preocupados de las ideas intelectuales por lo tanto había más ideas que trabajo partamos por ahí y luego todo se repartía socialistamente las cosas que se producían se repartían igualitariamente entre todos y falla y él dice no puede ser que falló de hecho el hijo se queda viviendo ahí y el hijo dice esto falló porque no hay nada más injusto que repartirle por igual a los que trabajan y a los que no trabajan eso lo dice el hijo entonces efectivamente esto no funciona la idea era una nueva sociedad crear el paraíso terrenal sobre la tierra eso es lo que él de alguna manera buscaba esto que ya lo había planteado Campanella y que podríamos decir Tomás Moro va a llamar utopía porque pauloso sería maravilloso sería maravilloso que hubiese realmente igualdad pero la igualdad no existe y no va a existir nunca porque no somos iguales para eso tendríamos que ser clones de la guerra en la galaxia y no somos clones somos seres personas únicas y irrepetibles y por lo tanto si yo genero igualdad al poco tiempo va a haber desigualdad porque no somos iguales y es más a mis alumnos adolescentes cuando me dicen que yo creo en la igualdad así tú crees en la igualdad ¿por qué te pusiste ese piercing? bueno porque me gusta es que tú no quieres ser igual o quieres ser igual bueno no es que en realidad lo que pasa es que tu papá te felicita porque eres igual o porque te destacaste ¿te gusta destacarte? sí me gusta destacarme bueno si quieren la igualdad vamos a aplicar igualdad en este curso después de la prueba vamos a repartir las notas por igual me va a hacer el desastre que yo después de eso nadie quería ser socialista porque eso es la verdad eso es la verdad lo que dijo el hijo de Owen esta es la tumba de Owen y los pioneros de Rothschild de alguna manera van a desarrollar la idea de las cooperativas que van a empezar a surgir y otros socialistas utópicos particularmente San Simón y Fourier que van a ser más la base de lo que Marx va a tomar van a apodrecer de hecho Proudhon también está en esta línea y Proudhon va a terminar diciendo que la propiedad es un robo o sea la idea de abolir la propiedad ya Rousseau lo había dicho es el origen de todos los malos y por lo tanto Engels va a ser el de la idea de pasar de un socialismo utópico a un socialismo ahora científico entonces tenemos a Marx con Engels que le alimentó de todas estas ideas que le contó todas estas cosas por eso conté todo esto entremedio que están en París y que además están siendo perseguidos hay una película extraordinaria para que la vean Das Junge Marx que ahí están los dos que efectivamente hasta se parecen increíbles y en este periodo él se va a dedicar y de hecho su señora se reía porque dice tengo un libro nuevo ya sé cómo se llama le dice ella la critique de la critique de la critique porque se dedica a la crítica y por lo tanto hace la crítica primero a Bruno Bauer que lo va a llamar la Sagrada Familia va a escribir sus manuscritos económicos donde ya va a aparecer la idea de la alienación de alguna manera que va a desarrollarse luego va a escribir para que vean que este periodo es un periodo bastante activo sus tesis sobre Feuerbach y aquí es muy importante porque él va a decir que los filósofos se dedican a pensar el mundo pero que es necesario la acción esta es una idea que va a quedar dando bote en todo el siglo XX Mussolini también va a tener esa misma idea ojo Mussolini tiene mucho más en común con Marx de lo que tiene de distinto Mussolini también toma la idea de acción de tomar y de hacer cosas por lo tanto hay que transformar en el mundo va a empezar a escribir en este periódico Forbats siempre periódico de alguna manera revolucionario importante y va a empezar a participar en la liga comunista y aquí va a ir con Engels ahí está en la película Engels participando y va a empezar a tener problemas con el gobierno obviamente los van a empezar a perseguir y finalmente los van a expulsar y por lo tanto se van a ir los dos con Engels se van a ir a Bruselas se van a pasar un tiempo aquí en Bruselas y aquí se va a relacionar nuevamente con Moschess que lo había conocido en Alemania que era socialista utópico y con Bayer Mayer y algunos otros aquí Karl Heinzen que habla de la igualdad de mujeres el socialismo siempre consideró a las mujeres yo siempre digo que si yo hubiese vivido en esta época habría sido socialista de todas maneras si no marxista también ¿por qué? súper simple porque si no mi opción como mujer habría sido tener que estar bordando en mi casa y eso no me acomoda su fraguer de todas maneras habría sido de todas maneras y vamos a ver que todo ese movimiento que va a empezar a surgir digamos feminista el verdadero movimiento feminista van a ser todas socialistas entonces en este periodo Bruselas va a seguir escribiendo va a escribir la ideología alemana que no se va a publicar sino hasta Marx muerto por largo tiempo va a contestarle a Proudhon que había escrito de alguna manera la filosofía de la miseria le va a contestar la miseria de la filosofía no estando de acuerdo con Proudhon y aquí en 1848 le van a encargar escribir las bases del partido en el fondo socialista en este minuto que vamos a hablar comunista y entonces él con Engels se van a sentar en la noche habrá que agreguele una cantidad de chavo importante sin dormir sin bañarse porque además era obsesivo o sea no se bañaba imagínense esto o sea era algo que terminar no es largo no es largo pero además la pluma es extraordinaria porque leanse el manifiesto comunista uno se lee el manifiesto comunista y uno dice es precioso no es lindo es precioso la pluma es magistral y uno se da cuenta por qué tuvo tanta influencia primero porque es corto segundo porque es fácil tercero porque es lindo tres cosas tremendamente importantes por lo tanto cómo presentarlo también es importante entonces efectivamente aquí van a trabajar los dos también de los impresos y va a aparecer en el fondo el manifiesto del partido comunista va a aparecer en el fondo en 1848 y 1848 es un año tremendamente emblemático porque es un año de grandes movimientos revolucionarios ya 1830 son las revoluciones burguesas primeras 1848 son las segundas revoluciones burguesas hay movimientos en Francia que de hecho van a sacar al rey burgués que habían puesto y van a declarar una nueva república hay movimientos revolucionarios en Alemania aquí en las barricadas las primeras barricadas de 1830 están los hermanos Grimm en las segundas barricadas de 1848 tenemos a Wagner nacionalista que va a terminar expulsado en Suiza entonces efectivamente la bandera tricolor alemana aparece en la revolución de 1830 o sea firmando la idea de Alemania insisto Alemania todavía no existe y hay revoluciones en todos los puntos rojos que tengo aquí en el mapa o sea efectivamente va a haber revoluciones en Nápoles en distintos lugares y por lo tanto Marx y Engels que ya veían esto como científicos ellos pensaban que la revolución se venía ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí no no oso van a decir la vida entera de hecho la Reine Society va a volver a aparecer de hecho ellos van a participar van a ir a Alemania pensando que este es el momento de la revolución y la revolución en Alemania no cuaja y por lo tanto van a ser expulsados de Alemania y es más van a terminar de hecho Marx va a terminar finalmente en Inglaterra pero en Inglaterra el lugar de la gran revolución industrial la que llevaba la delantera de la revolución este era el lugar aquí es donde el capitalismo ha llegado a su incongruencia mayor y aquí se va a producir el gran cambio porque esto es inevitable esto es científico esto es inevitable y por lo tanto en Inglaterra va a surgir un movimiento que se llama el movimiento cartista y que efectivamente el movimiento cartista van a dejar una carta en el parlamento como pueden ver donde hacen exigencia donde quieren voto secreto donde piden una serie de cosas ya el electorado en Inglaterra se había ampliado ya en la primera reform bill luego van a venir otras a lo largo del siglo XIX pero efectivamente los cartistas hacían una serie de demandas y empezaron a congregar meetings cada vez más multitudinarios y efectivamente el gobierno tenía y le van a pedir a la reina Victoria que deje Londres y es más el meeting de 1848 es este tiene foto fue mucho menos multitudinario de lo que ellos habían esperado ¿por qué? porque los cartistas pedían eso 8 horas de trabajo 8 horas de recreation o leisure y 8 horas de descanso ¿y por qué no va a cuajar? bueno simplemente porque el año anterior 1847 el gobierno el parlamento pasó una ley que se llama 10 hours bill y para los obreros eso fue suficiente y a los ingleses no les gusta el desorden y por lo tanto no surgió la revolución y Marx y Engels dijeron no ya vendrá ya vendrá y efectivamente aquí en Alemania él también va a ir a revolverla y finalmente va a tener que arrancar de Alemania y no le va a quedar otra ¿dónde me voy? ¿dónde me voy? ¿dónde me voy? ya no me reciben en ninguna parte pero los ingleses como dice Michael Burley siempre recibimos a la gente porque somos too nice y efectivamente Marx se va a ir a Inglaterra aquí lo vemos llegando ¿no es cierto? y va a empezar a colaborar incluso con periódicos norteamericanos va a hablar en contra del imperio hablar en contra de hecho de la guerra de Crimea en particular y va a vivir gracias a Engels este es el periodo que tiene una pieza mala muerte con su señora vive al 2 y al 3 y Engels trabaja le dice yo tuve que trabajar por la causa él trabajaba como industrial de hecho él tenía todas estas ideas en teórico pero buen empleador no era pero además era un burgués de tomo y lobo porque Engels era pertenecido al club A al club B es el periodista en inglés que se llama Max en inglés se llama Max General que es la biografía de Engels, pero en castellano me encanta, se llama El Gentleman Comunista. Y yo lo que me dije, ah, en inglés, y cuando abrí la solapa, era muy buen mozo. Tengo que decirlo, cerré el libro y me lo compré. Me lo leí, extraordinario, y resultó ser amigo de un humor que me presentó Michael Bailey, y estando en el House of Parliament me encontré con él y le dije, y le conté que me había comprado su libro porque lo había encontrado muy hermoso, y que le dije que era más buen mozo en persona que en la solapa, lo cual podría ser un piloto capaz que hubiera media empresa. Pero bueno, eso lo dije, porque la verdad es que ahí lo dije, lo voy a traer porque realmente es extraordinario, habla muy bien. Sí, es un leigo, pero es realmente un hombre muy inteligente y muy buen mozo. Que eso es lo más importante, por supuesto, obvio. Muy buen, será el amante, está una de las amantes, la otra de las amantes también. Y ello, en el fondo, él va a mantener a Marx toda la vida. Este es el departamento donde vivía Marx arriba, ahí está la placa azul propia de lugares históricos en Inglaterra, y efectivamente él se va a ubicar a trabajar, va a ser mantenido, me gusta esta ilustración que les muestra a los dos en una bicicleta, mantenido por Engels. Es más, Marx le escribe a Engels. Le decían, Uncle, y las meditadas le decían, Uncle Angel. Entonces, querido Angel, no le decía a Engels, querido Angel, gracias por la plata que me mandaste, no me alcanzó. Necesito que me mandes más plata porque tengo que cambiarle los vestidos a la niñita. Tal y cual, él haciendo su teoría, pero él quería casar burguermente a sus hijas. Importante, cuando uno ve que dice, hay una incongruencia, desde el inicio. Entonces aquí tenemos a los dos en bicicleta, y Engels se va a tener que sacrificar y trabajar por la causa para poder mantener a Marx. Y Marx va a escribir, escribiendo juntos en muchos aspectos, y de alguna forma, frente en el fondo a ciertas políticas que están sucediendo en el minuto, va a dedicarse, porque la idea era escribir este gran libro que era el capital, pero Marx, en algún momento, mientras estaba escribiendo el capital, se ponía a escribir otras cosas. Aquí tenemos el 18 de Brumario, de Bonaparte. Van a participar, además de asociaciones, por lo tanto, el tiempo, reduciendo el tiempo de Marx de poder dedicarse al capital, y por lo tanto, además, se va a dedicar a pelear con Baculli, a mostrar las diferencias, y evidentemente esto le va a quitar tiempo. En 1870, después de la guerra fancoprusiana, se produce un movimiento en Francia que se conoce como la Commune. La Commune es comunista, obviamente. Se toma en la ciudad de París, por varios días. Y esta Commune, para Marx, era como venía la Revolución. Aquí sí que sí. Y efectivamente la Commune tiene a París por varias semanas, y finalmente entra al ejército, y sacan a los communards, y efectivamente hay una matanza en París, no menor, termina todo el país destruido, una cosa tremenda. De hecho, para el 68, en las revoluciones estudiantiles francesas, los rayados de la calle decían, vive la Commune. Para que vean que es una aspiración profunda. La Commune fue el gran ejemplo que no cuajó por la intervención de los gobiernos capitalistas. Entonces, va a escribir sobre la Commune, la guerra civil en Francia, por supuesto, con una idea, y se va a dedicar a trabajar en el Museo Británico, ahí se lo veía todo el tiempo, porque su casa y su departamento eran un desastre. Es más, la que le iba a hacer el aseo siempre decía, está todo tan desarmado y desaseado. Va a escribir en este periodo un dice que no se va a publicar, sino hasta después de muerto, y Engels insistía, el capital, el capital, por favor, el capital. Escribe la contribución a la crítica de la economía política, sigue haciendo otras cosas, particularmente se mete en la economía profundamente, porque lo que inspira su teoría no es sólo Hegel, por supuesto que Hegel, no es sólo Rousseau, no es sólo Rousseau, por supuesto que Rousseau, no es sólo el cuerno de San Simón y todos los socialistas utópicos, que sí, es principalmente las ideas económicas. ¿Qué tenía en su velador Marx? La riqueza de las naciones, sin lugar a dudas. Y principalmente también Ricardo, Ricardo va a hacer la base, en el fondo, que vamos a hablar de ellos la próxima semana, así que no me voy a detener ahora. Pero obviamente que estas son las inspiraciones. Y Engels insistía en que siguiéramos avanzando, va a escribir la historia crítica de la teoría de la plusvalía, que es una teoría que va a ir desarrollando más y que en el capital ya va a aparecer más profundamente. Esta idea de esta diferencia, que en el fondo hace a los dueños de las empresas cada vez más ricos, y al operario, porque él va a tener la idea de que es el trabajo medílico, un poco la idea que después va a agregar de Marx armas, esa idea que es el trabajo, que de alguna forma genera el valor, y por lo tanto te roban tu trabajo. Un poco lo que ya vamos a ver la próxima semana, este asunto, pero en la economía van a empezar a aparecer ideas como que de alguna manera las perlas no son valiosas porque la gente muera por ellas, sino que la gente muere por ellas porque son valiosas. Un poco qué es lo que es que se va a ir desarrollando en el tiempo, pero esa es la idea que tenía Marx. Y el capital por fin va a aparecer en el volumen 1 en 1867. Obviamente que la idea de valor, trabajo, la plusvalía, la explotación, la alienación, es lo que va a aparecer. Pero ya después del capital, a Marx le va a empezar a ir un poco mejor. Jenny va a ganar, va a recibir una herencia y por lo tanto Engels lo sigue manteniendo. Así que entre la herencia y la plata de Engels empiezan a vivir mejor. Ahí está la familia con Engels incluido, obviamente. Entonces aquí lo tenemos con la señora, de que aspiran a hacer dudas. Se van a cambiar de barrio, van a poder vivir mejor, van a poder vincular mejor a las niñitas. Marx había tenido más hijos, va a perder a un hijo. De hecho lo va a entrar y tal, va a ser una cosa tremenda. Pero la familia es algo importante. Aquí están las niñitas en la época de Bruselas, un poco para que vean a las niñitas. Aquí están las dos, Eleonor y Laura, que como podemos ver son parte de la sociedad victoriana, absolutamente burguesa, podríamos decir, en todos los aspectos. Marx obviamente que, aunque estaba con su familia, estaba dedicado a otras cosas. Va a escribir también en este periodo, vean todo lo que escribe Marx, no solamente el capital, la crítica del programa de Gota. Y entre los años, va a escribir poemas. Sí, va a escribir poemas. En 1881 va a escribir poemas de amor. Su mujer muere en 1881, que lo deja absolutamente desgarrado. Y él se saca esta foto, justo un año antes de morir, para sus hijas. Esta es la última foto de Marx. Y él muere en 1883. Y por lo tanto, no termina el capital. Lo que tenía Engels. ¿Y quién termina el capital? Engels. ¿Hasta dónde está Marx? ¿Cuándo empieza Engels? Es la gran pregunta. Pero además Engels organiza el funeral. Habían cinco personas en el funeral. Estaba la familia. Estaba Wilhelm Lippnex, que vamos a hablar de ello en dos clases más. Ahí está Wilhelm Lippnex, que era amigo de las hijas, que era un socialista alemán, padre de Carl Lippnex, que va a ser parte de la llamada Spartacus Bund, que era el gran amigo de la Rosa Luxemburgo. Y vemos aquí a Paul Lafargue, también socialista francés, con la hija, que también va a estar en el funeral. Y ahí está Wilhelm Lippnex, que ya se los mostré antes. Esta es la tumba de Marx. Esta es la verdadera tumba de Marx. Y es más, Engels tiene que hablar. Y dice, y lo pone ahí, su nombre permanecerá en el tiempo, como también su trabajo. Un poco no estando seguro. ¿Por qué no podía estar seguro? Y muchos años después, de hecho el año 54, se le va a encantar a Lawrence Pratt Show este gran memorial. La gente, y aquí siempre uno se encuentra con grupos religiosos, porque son religiosos, insisto, que se acercan al Dios a hacer un ritual y cantar los himnos de la Internacional Comunista. Está siempre lleno. Y efectivamente van a esa tumba, pero esa no es la tumba, la tumba está un poquito más allá. La verdadera tumba. Para que si van, vayan a la verdadera tumba, porque esa es la foto más importante. Y efectivamente aquí está la tumba, porque ya en este minuto Marx es un hombre importante. ¿En qué sentido? Un hombre en que marcó una huella y que cambió el mundo. Ese que se preocupó, sí, el primero. Porque, claro, la Iglesia va a escribir la encíclica social de la Iglesia en 1891. O sea, ¿cuántos años pasaron? Entonces, claro, después dicen, bueno, y entonces eran todos marxistas. Bueno, sí, pues, obvio, eran todos marxistas. ¿Quién sabe preocupar? Es un problema real, insisto. Ser marxista a finales del siglo XIX, durante el siglo XIX, es muy distinto que ser marxista hoy día. Entonces, efectivamente, sí, la crítica de Marx va a ser importante y va a llevar a la legislación. En Inglaterra se va a ir legislando y para finales del siglo XIX prácticamente se va a abolir el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque además de 1870 se van a inventar los colegios y la ley de instrucción primaria va a obligar a todos los niños endémicamente a ir al colegio. Se acaba el trabajo infantil. Y de hecho, Marx también cambia. Porque Marx antes de morir no solo se cambió de casa, sino que invirtió en la bolsa. Porque el mundo había cambiado. El mundo al que él escribió el Manifiesto Comunista cuando él muere en Inglaterra no era el mismo. Por eso digo que Marx probablemente se habría revolcado en la tumba. Entonces, claro, es Engels después de Marx el que va a completar un poco la historia y que va a hacer que Marx termine siendo un celebrity. Y en Inglaterra, el movimiento estético, porque el socialismo inglés no es necesariamente marxista, propiamente tal, sino que el socialismo inglés va a venir de un movimiento anti-industrial, estético, que se va a dar principalmente en torno a John Raskin. John Raskin era contraindustrial, pero además tenía ideas de cortes, socialistas, en muchos aspectos. Pero todo el movimiento neogótico es un movimiento político, no solo estético, es la idea de volver a la Edad Media, donde la escala humana existía. Entonces, la mirada a la Edad Media no es casual. Entonces, el movimiento socialista inglés es un movimiento tremendamente estético, aquí viene en el fondo la Liga Socialista. Dentro de los socialistas tenemos grandes artistas, mi amadísimo William Morris, que es más, yo lo amo profundamente, creo que si hay alguien que ha tenido buen gusto en la vida, era William Morris, por eso insisto, si yo hubiese vivido en esta época con más razón habría sido socialista porque habría sido admiradora de todo el movimiento. No solo Morris, Everton Jones y toda la Liga Socialista que además tiene una estética bellísima. O sea, con esa propaganda yo ya habría sido socialista al tiro. O sea, miren por favor, la de Leonard Marx era amiga de William Morris y no solo eso, Walter Crane y todos los ilustradores que me gustan a mí que rayo por el movimiento estético tardío. Todos mis amigos, todos a quienes admiren el día que yo me muero y me digan gracias porque hiciste el mundo más lindo, todos eran socialistas. Entonces yo de la Liga Socialista que evidentemente va a empezar a moverse y va a empezar a crecer en Inglaterra y que evidentemente esto vamos a hablar después de los socialismos más adelante va a mover al mundo sobre todo en los años 10 y en los años 20. Todo el movimiento de las sufraguetes va a ser socialista. La Emily Pancras va a empezar como socialista y va a terminar siendo conservadora. Pero su hija, Silvia, porque tiene dos hijas, Christabel, que va a tomar la línea más conservadora de la madre cuando ya ella cambia y ya muta, y de hecho ella va a terminar siendo conservadora todo y así absolutamente distinta. Y su otra hija que es Silvia va a ser la gran socialista feminista en el fondo que va a aparecer. Entonces aquí vemos que esto va a permear no solo a Inglaterra sino que a Alemania de esto vamos a hablar más adelante. Esta intelectualidad además del concepto de Marx obrero del mundo unido ese concepto internacional aquí tenemos a todos estos que son amigos de Lenin Trotsky también Lenin obviamente lógicamente que eso vamos a hablar después y el Partido Socialista con la idea de obreros del mundo unidos y vamos a ver que esto va a ir creciendo y se va a ir radicalizando vamos a tener la revolución rusa y después en nombre de Marx se va a hacer la revolución rusa no solo en Rusia sino que en China y vemos los nuevos dioses de una nueva religión materialista no en China o sea en China es más ahora están celebrando los 200 años los nuevos dioses una nueva religión laica dioses que se van a levantar por todas partes y multiplicar como pueden ver y es más esto sigue hasta hoy día y obviamente no es Marx no, hoy día tenemos nuevos marxismos de distintos tipos y que de hecho se están manifestando de forma constante y el problema es que la gente tiene muchas ideas y el gran problema es que no sabe de dónde vienen esas ideas y eso es lo que sucede con falta de filosofía porque la gente repite cosas de otro y no sabe ni siquiera de dónde vienen Marx está vivo y cómo anda absolutamente ahí vemos que hasta tatuaje lleva libera el party y sí porque hay que volver a leer a Marx para entender hoy día porque yo siempre digo sí yo hice mi historia pero ¿por qué hice mi historia? no porque me interesan los datos no me interesan los hechos todo eso está en YouTube todo eso está en Google hay que empezar a entender la historia ¿para qué? para entender el presente y cuando uno entiende la historia empieza a entender todas las cosas que están pasando hoy día y los discursos de la gente hoy día y como dice ahí sí era sólo una idea porque las ideas mueven al mundo y el nombre de Marx el comunismo es más había yo siempre una sombra y vamos a hablar después de la asociación al socialismo también pero si hubiera alguien se defiende un nuevo nazi es lo peor que puede existir si el nazismo mató a mucha gente y no lo defiende ni un minuto me parece tremendo pero si vamos en términos numéricos el comunismo en la historia ha matado más gente que el nacionalsocialismo sin embargo es cool ser comunista lo cual es incongruente si me preguntan a mí la vida vale igual y no tiene color político entonces ahí hay un punto hay neomarxistas varios si sé por qué no decirlo mencionar a algunos es marxista entero y si han salido nuevas biografías yo les recomiendo esta que realmente es muy buena pero han salido nuevas por los 200 años así que les recomiendo hay varios este libro insisto se lo recomiendo está en castellano ahí está el gentleman comunista y mi Tristan Hunt es más vamos a ver si lo oíro alguna vez traerlo pero ahora que está director del Victorian Album Museum la verdad es que lo veo difícil espero no habernos aburrido esta clase era más densa que la anterior tal vez me alargué pero perdonen había varias cosas así que decir la próxima semana vamos a volver a retroceder en la historia y avanzar por la idea de la libertad gracias aplausos aplausos